Bueno, en principio hay algo que tiene que ver con el compromiso con renovar las prácticas de enseñanza, el compromiso con pensar experiencias formativas y experiencias en la universidad que interpelen a los estudiantes, a los sujetos y a las sujetas de la universidad desde otro lugar, desde un lugar pleno, desde un lugar que tenga que ver con la construcción de proyectos de vida, desde un lugar que se comprometa políticamente y socialmente con los temas de la comunidad. Entonces, desde esa perspectiva, pensar pluralmente, pensar heterogéneamente, pensar inclusivamente te permite empezar a construir canales y vínculos para una enseñanza distinta y en ese sentido empezar a pensar en términos de vanguardias. Por supuesto, el lugar de la tecnología es central, el lugar de las hibridaciones son centrales, pero tiene que ver también con reconocer a ese sujeto cultural que es el estudiante que hoy está mutando y cambiando. Entonces, pensar en términos de vanguardia significa acercarnos afectivamente, acercarnos amorosamente a los cambios, a las transiciones y a esos sujetos culturales que hoy también están en un proceso de mutación constante. ¿Y en qué sentido están cambiando los estudiantes? ¿Hacia dónde están yendo sus características? Bueno, hay algo muy interesante que nos está pasando a todas las universidades, no solo de nuestro país, sino de la región en general, que es que muchos chicos y muchas chicas no necesariamente deciden que el proyecto de vida esté asociado a un estudio de grado. Y ese es un tema que uno lo puede mirar como con cierta complejidad. ¿Y eso a qué remite? Remite a que necesitan trayectos o experiencias que sean más inmersivas, o que sean más cortas, o más variadas, o no solo en un solo centro, vivir experiencias que tengan que ver con diferentes centros de formación. Y eso nos trae una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con la personalización. ¿Qué necesita cada uno de esos estudiantes? ¿Dónde está su deseo? ¿Cómo vos vas a conectar con esa trayectoria y con ese deseo? ¿Qué le podés ofrecer? Porque quizás no es una carrera de grado, pero sí es pertenencia universitaria. Entonces eso amplifica nuestras posibilidades y nuestras capacidades para pensar propuestas diferentes. Entonces hay algo de la mutación que tiene que ver con el impacto que tuvo la pandemia, que tiene que ver con el impacto de la tecnología, pero también tiene que ver con los tiempos que nos tocan vivir. Entonces en esta idea de experiencias fuertes, más encapsuladas, más intensivas, más personalizadas, en donde vos puedas traquear trayectorias estudiantiles y todas sean diferentes, involucra una universidad comprometida con esos procesos. No solo con mirar, sino además con alojar. Y además de con alojar, de conocer y de proponer. Entonces eso nos pone en constante movimiento y una necesidad de conexión entre nosotros muy fuerte para poder generar propuestas más ayornadas y efectivamente de vanguardia.